Hola, soy Kat Zionil de la Oficina de Divulgación e Información y hoy les voy a contar de tres actividades que tenemos aquí en la Universidad de Costa Rica. El Teatro Universitario en su 65 aniversario está presentando a la hora del crepúsculo. Este es un texto del dramaturgo costarricense Rodrigo Soto que se estrenará el jueves y se estará presentando los jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche y también los domingos a las 6 de la tarde. Para asistir, usted puede reservar su entrada llamando al número 2511-6722. El programa de voluntariado tiene abierta la inscripción para sus giras educativas de los meses de mayo, junio y julio. Con ellos, usted podrá conocer el Monumento Nacional de Guayabo, Gandoca Manzanillo, la Isla San Lucas o el Parque Nacional Carara. Para obtener más información sobre las fechas y costos de las giras, puede comunicarse al 2511-1054. Además, en este 75 aniversario, la Universidad de Costa Rica está organizando el primer foro institucional 2015 dedicado a los aportes de esta institución al desarrollo de la sociedad costarricense. Estos foros serán todos los miércoles del mes de mayo y el miércoles 3 del junio en el Auditorio de la Facultad de Educación. Estas son solo algunas de las actividades que tenemos preparadas para ustedes aquí en la Universidad de Costa Rica. Si desea obtener más información, puede visitarnos en nuestro sitio www.ucr.ac.cr